El acuerdo de convivencia siempre lo repasamos y decimos si queremos cambiar algún punto de vista o si quieren ser igual, siempre, todos los años siempre se piden cambiar algo y entre todo lo posible que podamos hacerlo, no también se cambia o no. Nosotros el año pasado, no, el año pasado fue el último centro estudiante que tuvimos, el año pasado no habíamos tenido y este año lo incorporamos de vuelta, de los cuales, bueno, esas leyes estamos tratando, todo lo que nosotros dijimos de acuerdo de convivencia, estamos tratando de cumplir a partir de ahí el centro de estudiantes. En cuanto a la convivencia, bueno, la convivencia a partir de un acuerdo de la comunidad es una actividad muy interesante, difícil, pero interesante, difícil porque estamos muchos sectores de la sociedad, entre ellos los padres, están acostumbrados a las normas, a las reglas, a los códigos y a veces en las reuniones de padres lo que nos piden es eso. Cuando hay alguna cuestión de mala convivencia, los padres piden, un poco por su formación o por su experiencia de escuela, piden esto, de sanción, pero bueno, trabajar en un esquema de acuerdo que es lo ideal, es lo mejor, es lo más humano, pero es lo más difícil. En esta sociedad actual, evidentemente, es lo más difícil. Teníamos con nosotros acá una jornada que era la principal, digamos, que se hicieron siempre a fin de año, que era el campamento. Nosotros realizamos un campamento, de los cuales en el 2008 fue el último exceso que se suspendió y por, no me acuerdo, digamos, tribu, se suspendió y lo cambiamos en ese momento y empezamos a sacar rosa. Para la primavera. Para la primavera. O sea, no teníamos padres que se pudieran quedar a hacer rosa, o sea, para cuidar, para ayudarnos, todo lo que era la cocina, lo que era el fogón, lo que era la seguridad. Entonces, bueno, se implementó esto de lo de la carroza. Que, gracias a Dios, salió bastante bien, tuvimos mucho apoyo del pueblo, de la comunidad. Y, bueno, este año, o sea, como se volvió a ser el cliente de este año, los chicos querían cambiar con las capacidades. Era como que le gustaba, hasta la razón de este octavo, pero a la parte que no quería volver al campamento. Entonces, decidimos hacer un poco de carroza y a fin de año, que tenía salido al campamento de vuelta. Felipe, ahí está siendo, como mención, digamos, a dos actividades que nosotros tomamos como eje un poco para sintetizar lo que a lo largo del año se trabaja, digamos, justamente a partir del eje de convivencia, digamos. Entonces, en un momento se implementó el tema del campamento y después lo dejamos un par de años de lado y no lo seguimos trabajando, pero más por cuestiones, digamos, organizativas y de dificultades que se generaban para estar muchas horas por la noche acá y que otras cuestiones más organizativas. Y surge este proyecto al cual hace mención Felipe, que tiene que ver con el festejo de la primavera y del día del estudiante, pero justamente tomando como eje temáticas que son de interés y que hacen a la convivencia para desarrollarlas a través de una expresión artística, digamos, a través de, en este caso, de la puesta en escena de distintas carrozas, pero lo que surge como muy interesante de esa experiencia es el trabajo que se logra, claro, desde la escuela con mucha inserción de la comunidad. Eso generó mucha expectativa en la escuela, en los profes, en los alumnos y en la comunidad. Los padres lograron un acompañamiento y un protagonismo porque se trabaja mucho en la escuela y fuera de la escuela y en las casas de los chicos de acá de la Villa. Llevan tres años. Tai foas de la fazenda. Se fueron sumando los mares, limarios con cosonas. Entonces resultó una experiencia muy interesante de la misma. Tenemos este, esta responsabilidad de que es una fiesta, ya de la tolerancia. Entonces, ya llegamos solamente la escuela. ya participo al pueblo, nos ha ayudado mucha gente, entonces ya teníamos planeado como para el estudiante que querían hacer los chicos, íbamos a hacer una jornada cortiva, íbamos a hacer por la mañana íbamos a hacer un teatro, por la tarde íbamos a hacer juegos y más cerca de la nochecita íbamos a hacer, íbamos a hacer invitaciones, no sé, como dirían eso, que ya tenía bastante pensado y gracias a Dios teníamos una disposición de algunos profesores que querían ayudarnos, así que eso ya está en marcha. Bueno, el Consejo Escolar de Convivencia funciona viendo cada caso, viendo que no todos somos iguales, y que las faltas en el acuerdo tienen que ver con toda una problemática de cada persona, y que también tiene que ver con la falta o no de alguna estructura, por ejemplo, digo lo del Centro de Estudiantes, porque también esa falta en el Consejo, no voy a hacer un incorporado en el Consejo Escolar, pero que, digamos, que no es taxativo, no es algo que vaya a ser como uno piensa que debe ser, sino como varias personas que participan de esa situación van a opinar y, justamente, llegar a un acuerdo sobre eso, por supuesto, dentro del marco que regula el acuerdo, ¿no?, dentro de la institución. Y siempre en este proceso de religión, ¿sí?, que lo que es justo en algún momento a lo mejor no es algo justo en otro. La convivencia en la escuela, digamos, tiene una impronta muy particular porque es una escuela donde los chicos, donde parte de los chicos viven. Tenemos una residencia estudiantil y eso hace que sea distinto, digamos, a una escuela donde los chicos llegan y tienen su monaje clase y se van. Además, además de la modalidad de la escuela, que también hace que la convivencia sea distinta. Somos una escuela agrotécnica y el trabajo y el aprendizaje en los sectores hace que tenga sus particularidades. Hay dificultades, sí, porque somos muchos distintos, por suerte. Hay tiempos distintos, hay historias distintas y eso cobra una, qué sé yo, una relevancia importante, digamos, a la hora de convivir. Un día en la escuela, bueno, Felipe tiene más para contar que yo, digamos, pero comienza, qué sé yo, con el desayuno de los chicos, de los alumnos residentes. Nosotros, claro, nosotros, yo, hablando yo, con el mismo residente, estando acá hace 5 años en la escuela, nosotros tenemos una rutina armada allá, que nos favorece, digamos, el día, gracias a los representores, que no mantienen tanto las cosas. Nosotros tenemos un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Está distribuido por horario, que no nos interrumpió ninguna de las clases y, ¿cómo esto? Bueno, la gran diferencia que hay es, que, por lo menos desde el punto de vista, entrando estando interno, yo estuve un año, dos años plus esternos, y un año después, los otros estuve interno. Estando externo, interno, algunos cambian, es el trato que tenés con la gente. Estando interno, o sea, o te llevás con tu compañero, o te llevás a mantener cuenta. Digamos, si vos te llevás mal con uno, te lo llevás mal con todo, entonces, es como cualquier internado te ponés ya la contra del mismo. Y estando externo, o no menos yo, digamos, son, es como más pesado el día. Tenés que viajar, tenés que no tener colectivo a cada 15, tenés que tener a cada 2 o 3 horas, no se viaja bien tampoco con lo colectivo, hay muchas quejas. Y, la verdad que cansa, cansa para el interno. Y, gracias a mí estar en el interno, te dan apoyo a los profesores, para el estudio, te dan... Tenés la biblioteca, tenés las netos que nos regalaron, tenés las llaves de internet en toda escuela, que nos favorece un montón, gracias a Dios nos favorece un montón. Y, después, por lo que es el trato entre personas, digamos, es más que normal, como cualquier escuela, cambian el aspecto de que son de distintos lugares, que viene gente, viene gente de la Colonia, viene gente de la Picada, viene gente de Paraná. Y, como que al principio, pues al principio de año, se complica, porque tenés que ver que todo se lleve, que no haya mucho problema entre ellos, pero ya cuando llega esta altura, que las vacaciones, la vez de las vacaciones, ya es como que están avanzadas. O sea, claro, es de la costumbre. Yo entiendo que para los chicos no es fácil tener una jornada completa, tienen mucha carga, tienen diferentes personas a las cuales adecuarse durante todo un día, ¿no? Y si a eso le sumamos los chicos de residencia, que además tienen que poner lo suyo para llevarse bien, no es nada fácil. Pero tampoco para los docentes es fácil integrarse a un lugar tan variado, ¿no? Por lo menos yo, mi vivencia es que siempre ha sido bueno, siempre es bueno venir, siempre no es una carga, digamos, ¿no? Y eso, por un lado. Por otro lado, me parece que también tiene que ver con la disposición de la escuela, ¿no? Lo edilicio, que a veces con todas las dificultades, o no, qué sé yo, ahora mejor, es una escuela abierta, ¿sí? Es una escuela donde, yo siempre me sorprendí al principio cuando iba a otras escuelas en Paraná, esta cosa de los chicos corriendo, del ruido, de la cosa loca, ¿no? Dentro de los recreos, como un caos. Y acá no sucede eso, ¿sí? Cuando vemos a alguien con él, digamos que... Claro, ya no pasó. Claro, ¿qué le pasa? Y bueno, no sé, la cercanía con lo natural también tiene que ver con cómo uno se dispone al trabajo, me parece, ¿no? Para mí que soy docente de habla, ¿no? Nuestra generación, cuando transitamos la escuela, un caso de mala conducta en la escuela se resolvía cuando lo echaban, ¿no? Cuando le ponían tanta molestación y lo expulsaban. Ahora creemos, creemos, no, cuando resolvemos un problema de mala conducta de un chico, cuando después de un largo proceso termina cambiando sus actitudes. Digamos, y yo creo que esta es la manera de resumirlo. Cuando logramos que un chico, que lo hay, porque acá esta escuela es parte de la sociedad argentina, también tenemos la misma problemática que en otros lugares. Pero cuando nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, resolvimos este problema, cuando después de un largo proceso, que lleva horas de charlas, de discusiones, de intervención de distintos actores, de compañeros, docentes, directivos, el joven termina cambiando la actitud y entendiendo que la cosa va por otro lado, por la convivencia, por... Entonces, bueno, ahí se resuelve el problema. Antes era distinto, era expulsivo, ahora es inclusivo. Bueno, me parece que esto es un poco las dos caras del cambio que ha traído esto. No es sencillo, es largo, este proceso es complejo, largo, y a veces no tenemos elementos como para abordarlo. O creemos que nos queda muchísimo en la mente. Pero cada vez que llegamos a una situación de esta, que decimos, mira, mira cómo cambió su actitud, ahí nos damos por... digamos, esa es una de nuestros logros en cuanto a la convivencia. Música 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 Música